Música Hola amigos de Guitar Brigade Una vez más aquí ahora vamos a aprender a utilizar el delay Vamos a hacer una serie de tutoriales en los que vamos a ir aprendiendo un poco De como se maneja el delay de acuerdo a cada estilo En esta oportunidad vamos a analizar el test Electronic Nova Delay Pero la mayoría de especificaciones o lo que voy a explicar también funcionan para el Timeline o el Time Factory de Eventide y de otras marcas Vamos a revisar un poco como funciona el delay Primero hay que saber que es un efecto que añade amplitud, hace que tu guitarra suene más gruesa Porque lo que hace el delay es repetir la nota Es un efecto de retardo Y generalmente se lo usa en conjunto con el reverb Para este tutorial voy a estar usando también el Maxver Y vamos a ver como funciona Primero, el delay es un efecto ya muy antiguo, no es tan nuevo Y voy a acercar un poco para que se den cuenta aquí Aquí donde dice color, vemos que tiene las opciones Tape, Analog y Digital El Tape es una emulación a lo que era un delay de cinta, de los primeros que salieron Después viene el delay análogo, que eran todos circuitos análogos Y el digital, que funciona como esta máquina tratando de emular los sonidos digitalmente Vamos a entender como funciona un delay Primero tenemos las opciones del Test Electronics Delay, Feedback, Color, Mode Level, Mix Level Y abajo tenemos los tipos de delay que tenemos La primera opción da el tiempo La primera opción da el tiempo de la canción Puedes aumentar o reducir Casi no la utilizo porque uso mucho el Tap Tempo Que vemos aquí El Tap Tempo al marcar Tú le asignas un tiempo a esa canción Tú le asignas un tiempo a esa canción y queda marcado Eso funciona mucho si es que estás utilizando un metrónomo o tu baterista lo usa El Feedback es el nivel de repeticiones o el tiempo que se va a demorar en desaparecer esa nota Mientras más tiempo tenga, por ejemplo, un 90% Vamos a ver cómo se demora en desaparecer esa nota Pero si yo bajo el Feedback Dejémoslo en 5 Vamos a probar de nuevo Desaparece casi instantáneamente Después tenemos el color Al yo tocar una nota El Tap hace que la repetición sea mucho más baja que un digital El digital hace que se note mucho más la repetición Lo vamos a ver después con un ejemplo La modulación, que es la siguiente opción Hace que el final de la nota que yo toco Tenga una onda Y es muy útil cuando se quieren crear efectos para reslenar canciones o ambientes Y en este tipo de delay yo puedo escoger entre tres estilos Que obviamente si ustedes se dan cuenta va del menor al mayor Y por último tengo el Mix Que es en el que me quiero concentrar ahorita El Mix es el nivel de repetición de mi nota Voy a poner un ejemplo para poder explicar Primero, si yo pongo un nivel de mezcla bajo Como en este caso voy a poner un... En el número 6 Casi no se escucha la nota... La repetición Está ahí el delay Pero es muy bajo ¿Qué pasa si yo aumento y me voy al otro lado? El delay suena más O la repetición suena más que la nota que estoy tocando Si pongo en 50 Van a sonar al mismo nivel Esto me permite jugar Jugar ya cuando estoy tocando acordes Para rellenar las notas Por último en este tutorial voy a enseñarles Cómo utilizar Las divisiones de las notas Que vemos aquí La negra Corchea con punto Y todas las subdivisiones que hay Que lo que hacen es Es nivelar las repeticiones Si yo estoy tocando una canción en cuatro cuartos La nota en negra se va a repetir cuatro veces La corchea ocho veces Y así por el estilo Vamos a verlo con un ejemplo Voy a establecer un delay Con un... Cuarenta por ciento de mezcla El feedback Lo voy a dejar en un... Treinta y cuatro Sin... Por el momento no voy a usar modulación Y lo voy a dejar en digital ¿Si? Y en las divisiones de notas Voy a ponerlo En corcheas Vamos a ver cómo suena esto ¡Vamos! 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 ¡Vamos!